Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de RAS y otros juegos. Compra skins de RAS al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skins Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Pues vamos vacías Neyla y bajamos una parada o dos. Dale, pues vamos a pillar un... ¿Seguro que no hay que hacer una Petro? Sería bien, ¿eh? El problema de la Petro es que necesitamos un mini. Sí, sí, Cristian. Y hoy también me ha reído al abrir directo. Pero se van a cagar, loco. Se van a cagar, pero bien. Vamos a ir a por ellos, pero ya están offline todos. Los tengo bicheados con el programa ese. Están offline todos. Los grandes se van a poner ya mismo. Oye, el airdro lo pedí, ¿no? Hostia, perda. Sí, no le queda mucho. Ah, bueno, sí. De HQ sí que hay para... Para hacerlo ya. Ah, mira, está. Le queda muy poco para llegar. ¿Dónde está? Hostia, perda. Pilla... No, da igual. Ahora bajo yo. Está por... 40. Lo tienes ahí. Voy a mirar la base de estos. Dios, que me dé un C4, bro. Por favor, no te lo pide ningún wippe, dámelo hoy. Y una quita, ¿no? Para esa puerta, tío. Acá no quiero, quiero C4. C4, por favor. C4, toma ahí. ¿Y qué más? Y MP5, casco de chapa... ¿Para qué puerta la quiero? ¿Has tirado el C4? No, parece. ¿Qué haces? Otra puerta de chapa. ¿Cómo que qué hago? ¡Petad el armario! Coño, pensaba que le había pillado un 10 o algo. Y te la había tirado. Me he cagao. Otra puerta queda. Sí, Tempi. Me han jodido la base, pero bien. Pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez de quien ríe el último ríe mejor? Pues yo me voy a partir la caja. ¡Para! Hay, 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 loco, hay. Y estos sacos hay que picar, los voy a picar. Son de ellos, pícalos. Por eso. ¿Dónde han puesto el armario los piojosos? Ya verás. ¡Y justo! Ya está la casa, chavales. Ya está la casa. Ojalá, si haya una caja de azufre. Vecinitos, prepararos que voy para adentro. Yo me he puesto un poco bastante burro. Quiero verte más burro. Me gusta verte burro. Me pone a mí también burro. ¡Ay, ay, ay! Los vecinos, ¿no saben a qué se le vienen? Hostia, vaya armario, ¿no? Sí, 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 te lo he dicho. Es que los tiene H1. ¡Bro! Tienen aquí dentro el loot. 100%. ¿Pero eso cómo lo abren? Poniendo un suelo aquí en la rampa. 100% chavales, tienen el loot ahí. ¿Has visto que esos son cimientos altos, no? Sí, pero tienen medio suelo. ¡Neyla! ¿Te has dicho salva del aeródromo? Que hay una caja. ¿Vamos a tirar 20 pepos ya? Eh, 20, 20. Salva, vamos a tirar los pepos. ¿Lanza pepos lleva uno o cuántos lleva? Llevo dos, llevo dos. Échame uno. Vamos, toma. Vámonos. Míralo, míralo el Alunin Tokio. ¿Y eso qué es, eh? ¡Qué trampolines, eh! Si gastas el triple madera aquí, ¿no? Pero qué clase de mierda de trampolines este, ¿eh? Mucha plata que ponía, ¿no? Oye, dame un hasi que me muero frío, tío. Derecha, izquierda, no, ¿eh? Madre mía. Es que no me queda roper la pierna. Dame, dame el hasi ese que me muero. ¡Todo! ¡Oh, me gusta, me gusta! ¿Alguien quiere petar? No me da igual. ¿Y aquí qué tendrán? ¿Qué sé? El amor de ella. Helipuerto. ¡Uh, qué rico! ¡Uy, qué fresco! Mira, tres pepos ahí a la puerta de garaje. ¿Iquera o derecha? Ahí hay que estar la trampilla. Arriba hay una trampilla. No os peguéis. Separaros, separaros. No os peguéis. Vaya a ser que se conecte y no os peguen un pepo. Bro, aquí... Bueno, mismo ahí ya está. Cuídate. Venga, compañero. Si veis alguno dormido, no lo matéis. Yo le he petado directamente núcleo, ¿eh? Pa' dentro, bro. Pa' dentro. Tira pa' atrás. Pa' dentro. Aquí arriba. Cuídate ahí. Eh, rompe el trampo. Eh, salva. Dale ahí que le da la segunda planta, ¿eh? Me da miedo darle al marco, tío. Espérate, no dispares, ¿eh? Vale, me pongo aquí. ¿Te molesto aquí? No. 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 La teledeta ahí. Oh. ¿Armario? ¿Combo? Ah, lo tienen todo guardado. Mira. Mira qué caja de compo de mierda. Bro, directamente vamos a ir al armario de afuera. Aquí hay bastante metal, por eso. Mira, ¿ves la caja de compo? Lo típico cuando yo me voy a dormir y dejo algo para disimular. Mira. Me va a decir también que tiene esta caja de compo. Lo tiene en los armarios, bro. Pues ya te digo. Mira, una fila de lanzapepo. Hay aquí. Y no va a tener pepo, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Le petamos un... Le petamos esas puertas, ¿no? Un poquito. Espérate, voy a tirar explosivos ahí arriba. Ya ves. A mí me la van a dar. A mí me la van a dar. Ahí tenéis caja. ¿Habéis tres escaleras? Pon una ahí. Claro, que yo tengo positivos por todos. Madre mía, Ney, le han catado ahí al pozo. No le hagas tanto a la pelota, ¿eh? No le hagas tanto a la pelota. Vacío, vacío, vacío. Y metal. ¿Y arriba y a la izquierda? Pillar metal. ¿Tres vacías? Sí. Lo tienen todo en eso, bro. Si es que se... Darkantazo que flipa, bro. Ayúdame a romper esto. Ah, coño. Me quería que te nacode, tío. ¿Qué hago? ¿Le peto ahí dentro? ¿Una vez? Sí, una. Espérate, bro. ¿Me meto un C4? Sí. Yo me he guardado C4 para el CHQ, ¿eh? Sí, porque así petas el armario también. Tiro, Pepo, ¿eh? Y guarda, guarda, que tengo explosiva. Le meto explosiva. Dale. ¿Cuántos Pepos te quedan? A mí cuatro. Cuatro. Vale. Pues tenemos ocho y dos C4. Tenemos casi para un armario. No, no, eso es un armario. Es que, bro, 100% lo tienen ahí. ¿Me ha dicho cuatro C4 o dos? Dos. Falta, falta. Bro, es que se nota un montón. Sí, es que habían cuatro compos contados. Bro, aquí donde el arma... ¡Ah! ¿Le petamos las dos cuchas? ¿Qué tortazo me ha pegado? Tengo Pepo de alta. No, no, no tengo Pepo de alta. Pero que hay puertas. No, no, pero que esas puertas son danas luz. ¿No? Dale, yo creo que entrada. Pero dale, dale. ¿Le doy? Sí, métele tres Pepos, ya está. Hostia, qué cascarazo me ha pegado. No tengo cura, ¿eh? Ten. Yo tengo tres jeringas. Sí, sí. Espérate tú que veas... Espérate, espérate. Sí, sí. Ya aquí... Ah, no, no, no. No estás rostrando. Ya estoy asomando. Hay uno muerto, ¿eh? O sea, hay un de estos. Lo voy a matar. Da igual. Da igual. Ahora... Sigue viva. Le meto Pepo de alta. Para, para. Le meto Pepo de alta. No se rompe. Métele, métele de alta. Lo partes ya. Ya, o es indestructible. Ya, ya. Vigilado. Bueno, tenemos que petar para los cofres. Vamos a meter tres Pepos. Ah, ¿qué? Ahora, las puertas es y que se abra todo. Sí. Qué ratas. Yo solo tengo un Pepo, ¿eh? Yo tengo para meterle. Es igual, bro. Tenemos una caza de azufre. Quemamos. A ver. Lo malo es que los cristales de atrás se tocan. Queremos tela. Los cristales de atrás no se van a tocar, ¿verdad? Sí, ahí pone cloth. Ahí arriba. Hay un Nike por fuera. Quitaros. Quitaros. Vale, y este ya se ha abierto. M39. Eh, balas. Quítate, que veo a la de la izquierda. Abajo. No llegas. Sí, sí, llego. Balas de pipa. Le voy a meter a este. ¿Quitaros? Bueno, vaciar las cajas. Vaciar las cajas porque eso, como se caiga, GG. Pillarlo todo. ¿Le podré acoplar al cristal? Espérate. Quiero saber el cristal como está. ¿Cuánto? Tiene dos cincuenta de vida y con un pepo no sé cuánto le quita. Es como una puerta. 74 de vida hasta el cristal. Son capaz de haber vuestros cristales y no haberlos reparado. ¿Pero salgo, salgo? No, no, fue un Nike, pero no. Eh, full, 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 eh, ropa. Full years. Deberíamos haber roto esta, yo creo. A ver, ¿cómo está esa? Quítate. Uy. Te lo digo ahora mismo cómo está. Uh. Dame un M39 que esté nuevecico. Toma. 135 de vida. Lo voy a petar. Dame. No, es imposible. Vigilar trampos, eh. Lo mejor es que ellos se creen que no les voy a petar los armarios. Yo les peto los armarios, bro. Cantazo que pega en los armarios, esos que tienen fuera, tío. Al suelo, bro. Eh, un poco de low. Un poco de HQ. Ya, a ver, 200 de pólvora. Es que no se lo creen ni ellos, bro. No se lo creen ni ellos, bro. ¿Cuánta pólvora? No tienen ni para hacer balas, loco. Es que no se lo creen ni ellos, bro. Queda una luz, run y una bajada, ¿no? Supongo, una entrada. No, no, es que yo les petaba directamente eso. La entrada es... No, les vamos a petar los armarios. Pero pillad todo, bro. La ropa esta, entra... Entra a salvo, entra a lutar. Eh... Dedicar ahora de viaje a vosotros, bro. Pero es que tiene muchos de HQ, tío. Es jugársela full, tío. Un, dos, tres... Bueno, así. Un, dos, tres... Cuatro, cinco. Bro, es que en cual... Ya es por curiosidad, tío. Ya es solo por curiosidad, tío. Cómo lo guardan, ¿sabes? Es solo por puta curiosidad. Es imposible que... Aunque... ¿Sabes? Lo van a tener repartido. Lo van a tener repartido. Menuda forma de jugar a Russ, tío. O sea... Yo he petado a este. Menuda forma de jugar a Russ, hermano. Huele bien este. ¿Ese huele bien? Bueno, no, no, no huele bien. No huele bien. Que luego me la llevo yo. Punto negativo. ¿Cuál te huele bien a ti? Vale. Es malo aquí, que no huevo. Es back con el rat, eh. Ponte el bueno. Ponte el 8. Ponte el 8. Se me va pa' arriba. 74 de vida. ¿Tienes pepo? ¿Un pepo? Pues nos sobran dos, bro. Siete de vida. Está el tieso ahí otra vez, eh. Mira, una caja, mira. Mama. Puta rata. Las tiene todas repartidas, eh. Puta rata. Mira. Mira cuánto metal. Mama. Cógete todo el metal, bro. Y mira que este armario no necesita metal. Siguiente armario, luego vamos a pepo. Uy, casi te doy a ti. Cualquier. Yo petaba este, que está más cerca de su base, ¿no? No, lo tienen este. Lo tienen este. El más alejado, bro. Siempre hay que pensar en lo que menos te esperaría. ¿Tienes más pepos? Tengo F4. Le meto los dos de una. Es aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Con esto le damos. Lo que tengo curiosidad es cómo son, tío. O sea, cómo se abren y eso. Por favor, eh. Ah. Ya sabía yo. Es que yo creo que los tiene todos en la HQ y ya está. Bueno. Lo sabía. Lo sabía. Lo tienen repartidos los de chapa. Lo sabía. Puta rata, tío. Es que eso no sale worth it, ¿no? Por una armaria. No sale worth it, pero me da igual azufre a mí, Neylan. No, no. Eso sí, eso sí. Me da igual el azufre. Bro, este tiene todo. Vamos a darle. Empieza a meter la explosiva. Yo no me cae en explosiva. Un momento. ¿A ti tampoco? No, a mí no. Vale. Me parece que he escuchado una puerta adentro, pero digo que tal que no la puedo escuchar, ¿sabes? Bro, que no me cae en explosiva. Ahora vengo. ¿No habías hecho 400? ¿300? ¿30 de vida? Nada. Joder, armaria. Rompe la caja, bro. Pero con balas normales. Mira. ¡Uh! Me sirve, me sirve. Ya sabéis lo que me vais a comer, ¿no? Pille eso. Lo que queda. Ya sabéis lo que me vais a comer, ¿no? Vamos a venir por el que queda de chapa, Neylan. Esto no se queda así. Bueno, quedan dos de chapa. ¿Me gusta qué? No, quedan tres. ¿Sí? Sí, sí, quedan tres. Incluso cuatro, quedan cuatro. Quedan cuatro de chapa. Venga, cerdo. Compañero, tengo sentidiño. ¿Tú tienes sentidiño conmigo? No me he equivocado todavía, ¿eh? Bueno. Gracias, bastones. Dios, me ataca. Dios, mañana qué coraje les va a dar. ¿Te imaginas que ese era todo el azufre que tenía? ¿Te imaginas que era todo el azufre que tenía? 120 de vida. Vale, muchas veces hemos tenido la base. ¿No tiene explosiva? No. Sí, te tira una... ¿No te tira en casa? Creo que te he tirado, bro. ¿Cómo que me has tirado? Creo que sí te he tirado algo en casa. No, me has tirado antes. Ahora no. No me has dicho nada. Me has tirado pepo. No lo sé. Mira. Tuvaría. Qué guarro. Lo tiene en todo el armario repartido. Mira. ¡Papá! Pilla, pilla. ¡Palo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué palo! Tienes un normales, tío. Oye, ahora en serio. O sea, yo me quedaba despierto porque todos los armarios tienen pinta de estar así, ¿eh? Hay que seguir petando, Neila. Hay que seguir petando, chavales. Hay que seguir petando. Tienes dos opciones. Este, aquel o este. A mí me gusta este, personalmente. Y aquel también me gusta. ¿Ese? Sí. Voy a meter pepo. ¡Ah! 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 12 Bueno, 20 muelles, 10 cuerpos de AK 90 explosivos 1000 de tela, un puñado de logro 250 de HQ, 1000 de escravo Madre mía, como les está entrando Le está entrando muy duramente esta noche Compañero, 90 explosivos Vamos a venir por otro ¿Cuál queda, bro? Este Te saco de ellos Mira lo que dice la gente En ese queda, que siga petando Sí, sí Oye, pero tengo que pensar ¿Que yo no duermo o qué? Sí, sí Buah, pues me voy a arrastrar hasta un pepo, bro Dale a balas No puede ser que en todos tuviera azufre, tío Este Queda este, ¿no? Este si lo petemos, ¿no? Sí, ese está petado Bro, mira En uno de los de HQ Tiene que tener Una de compost, bro Que se te vale ¿Cuántos quedan de HQ? Uno Dos Tres ¿No? No, espérate, a ver No, este no está petado Que va Cinco, por lo menos Sí Chapa está reideado Que estás tú, Tore Sí Pues uno, dos Tienen que tener una de compost, bro En los de HQ Falta pólvora No ha sacado El explosivo Puede ser Pero solo quedan tres de HQ, eh Cuatro Cuatro, bro Es que son muchos, tío Dos Tres No, una fila de con culo Solo saqué Cuatro Tienes tu explosivo para saquear, Tore Eh, no ¿Cuántas explosivas tienes? Quince Le podemos petar esta puerta Vale, ahora venimos ¿Cuál le vamos a dar? Es el dilema Yo le daría este, bro ¿O cuál? El que más lejó a usted, tío Mira ese De dos cuarenta, eh Bueno, no Ese está más cerca Yo le tiraba al que más lejó a este, bro Este ¿Le tiramos a este? Pues ese mismo Dale por aquí Tenéis dos lanzapes Pues bueno Explosiva, bro Voy Le meto yo, le meto yo Sigue tú allí No te digo yo Que tienen los compos repartidos Los querosos Ahí había chequeo una más ¿Cuánto? Doce No merece la pena Tenían todo lo bueno los de metal, chaval ¿Lo habéis visto? Como no merecía la pena Full open Bueno, no El armario Déjame matar a mí Déjame a mí Hijo de puta Mira este Mira, mira, mira Cuánta tela, bro Cabo Bueno Mira, mira, mira Cuánto usted, bro Mira Yes Mama Calla, aquí arriba Está vacío Nada, no tienen nada plantado, ¿no? ¿Le pillamos el armario Que no se vuelvan a pillar esto o qué? Por supuesto ¿Me petamos? Mete un pepo Es ahí, ¿no? Sí Sí Mala Mama Uh Muy rico Voy a dar el primer viaje, bro Porque tienen sangre No venía con el primico Quedaron el huerto Y a mí ya me sobra con esta tela Para todo el huipe, loco Se meta en el huerto Primico He cumplido mi venganza Que era lo que íbamos a hacer esta noche Y el Tore se va a dormir Porque el Tore no puede ir ya con su cuerpo Así que... Lo dejamos por aquí Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Amaturo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amaturo Abrle paso a ustedes Amaturo Lo de mil cinco Amaturo Voy a matarlo a todos